hey qué tal amigos cómo están ya se han dado a conocer los clasificados a las regionales tanto de barcelona como de málaga próximamente haré un vídeo mostrando los clasificados por si no los conoces pero mientras te voy a decir el nombre de usuario con el que enviaron la prueba hay muchos que se llaman igual al laca que todos conocemos pero otros que son totalmente diferentes como por ejemplo blonde blonde en su cuenta se llama canelo entonces por si acaso pensamos que va a ir alguien pero en realidad otra persona es por esto de los nombres de usuario primero vamos con la regional de barcelona tenemos a nai srg que regresó tras no participar desde el 2014 waltz chinaco solia jerome mouly hawk force grand soul gares hander infinity migui invert en su que marc taz ya exfimo lópez majestic m hande sanger de mnk live mc acordes gc jado sergiete hip hop josemi george eude de old new school buba si y por último sasco recordemos que en las regionales clasifican los primeros seis el séptimo y el octavo pasarán a un evento llamado el último hombre bueno vamos con los clasificados de málaga en primer lugar tenemos a navaja luego wildcat tj el tt de elche chisto erica dos santos hardem bota dj inés maxi lil prestige vip fj francerro sacro requiem en aristóteles tader nafter the kid canelo que como te digo es blonde el equipo vegas varón criterio jonko mg negro fresco mc men vega neiko knacker tito soul hater beef y vt a deja acá abajo los comentarios que regional te parece que tiene más nivel lamentablemente gente como maury o cronos no entraron a pesar de tener bastante nivel la verdad es que la prueba de sasco dejó mucho que desear pero aún así entró pero bueno como siempre tienes mis redes sociales acá abajo en la descripción por si quieres seguirme no olvides suscribirte y nos vemos a la próxima